¡Hola! ¿Qué tal? Soy Guille Pérez y estamos en las charlas de Guille. Hoy os traigo otra vez un vídeo de entrevistas a jugadores de fútbol. Volvemos a ese bloque de entrevistas a jugadores de fútbol tras este pequeño impas que hemos hecho en el camino. Así que hoy es momento de presentaros al futbolista de hoy. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Manu Ruiz. Manu Ruiz es un jugador nacido en Madrid de tan solo 22 añitos y que actualmente milita en la 3ª División Grupo 18 de Madrid, exactamente en el Club Deportivo Villacañas. Bueno, os dejo con la entrevista, pero antes os dejo un vídeo con sus mejores goles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 único. A mí la gente que dice que el fútbol español es único ha jugado poco por ahí porque en Madrid es un fútbol muy cerrado, es poca elaboración de fútbol, más juego directo, que no es un fútbol malo que se pueda ver pero es un fútbol más directo el antifútbol como se le suele llamar pero que hay gente que le gusta, a mí en especial no. Y como tú dices en Valencia en Valencia era todo mucho más rápido, era todo fútbol vertical pero con el balón en el suelo. Eran pocas jugadas pero muy rápido, ese me gustó mucho y sin embargo en Sevilla era todo posesión fútbol como el de la Selección Española. Son fútbol totalmente distinto dentro de España. Bueno y tú eres un jugador muy joven aún 22 añitos, ¿cuáles son tus planes de futuro de cara en el ámbito futbolístico? A mí me gusta siempre jugar más fuera de Madrid porque es un fútbol que aunque yo he disfrutado mucho, porque el primer año disfrute mucho, luego por lo que he ido a ver, he ido a ver playoff, he ido a ver varios partidos del Alcalá sobre todo es un fútbol que me llame a mí, yo soy un jugador de espacios y en Madrid todos los campos son muy pequeños pues quiero jugar fuera la verdad es que Valencia me gustó mucho, Sevilla me gustó mucho, pero no sé todavía está la opción de renovar otra vez ahí en Villacañas, pero es muy pronto todavía para ver las cosas y como planes más de futuro poder jugar una temporadita o dos fuera de España. Bueno y cuéntanos también, quiero que te mojes un poco, ¿cuál es tu equipo favorito profesional? Es raro porque de pequeño siempre he sido del Madrid, me sigo consiguiendo del Madrid, pero una vez que ya empiezas a jugar al fútbol, yo soy más de ver equipos de tercera, de segunda B los resultados que, por ejemplo el Madrid, a lo mejor me puedo tirar sin ver al Madrid ya cuatro jornadas seguidas y me da igual pero sin embargo no me pierdo ni una jornada del Alcalá, el equipo que a mí me ha hecho ser jugador y aunque no pudiera verles, siempre les estoy viendo, así que me considero casi más del Alcalá que del Madrid. Bueno y algún consejo que le dirías a los chavales que están empezando o están creciendo en, ya sea en categorías inferiores como casi juvenil, ¿qué les dirías a ellos para que siguieran en el fútbol y tuvieran fe después de este gran, digamos, este gran parón de esta crisis sanitaria? El fútbol si al final lo trabajo está a dar la oportunidad, siempre nos lo dicen, nunca nos lo creemos o siempre te piensas que hacer futbolista de la élite y lo primero que yo consejo que más suelo dar a los niños que no suelen estar en canteras grandes, es que no todos los jugadores que están en una cantera grande al final llegan a poder cobrar del fútbol, porque vivir es muy difícil en esta época, pero bueno, algunos tenemos la suerte de que nos ponen piso y con lo que nos dan no da para vivir y yo creo que a los niños que no están en canteras que sigan luchando porque conozco infinidad de jugadores que han estado conmigo en Rayo Vallecano, en Alcorcón o jugadores que han jugado contra ellos que han estado en el Madrid, en el Atlético y yo les veía como de mi edad, los que van a ser futbolistas y ahora me les encuentro par y me dicen, joder, tú que bien jugando en tercera y yo jugando en equipo en mi pueblo, así que al final, aunque no sea una cantera importante en un Madrid, en un Atleti, en un Valencia, en un Hércules, si tú sigues trabajando te va a llegar la opción segurísima. Bueno, muchas gracias Manu por estar aquí con nosotros hoy y bueno, espero que te vaya todo bien y que tus retos, tus nuevos retos los puedas conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Gracias. 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 Gracias.